Claudio Borghi, técnico campeón con Argentinos Juniors, estrenó nueva faceta en el fútbol internacional, esta vez como DT de la selección de Chile y de cara a la Copa América 2011. Claudio Daniel Borghi nació en Castelar, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 28 de septiembre de 1964. De nacionalidad argentino-chilena, debutó a principios de los años 80 en Argentinos Juniors, con poco despliegue físico pero con gran táctica y capacidad de asistir a sus compañeros. Jugador internacional con la selección de fútbol de Argentina, disputó nueve partidos y anotó un gol. Tras el Mundial de México, pasó por varios clubes europeos para regresar al fútbol sudamericano en River Plate y desempeñarse luego en varios equipos. Acabada su carrera como jugador, debutó profesionalmente como técnico en el audax italiano para pasar luego al Colo Colo, donde consiguió el primer tetracampeonato de un club de fútbol en Chile y llegó a la final de la Copa Sudamericana 2006. Ese mismo año obtuvo la distinción de mejor técnico de Sudamérica. Sobrevino un breve paso por Independiente de Argentina y en mayo de 2009 asumió como técnico de Argentinos Juniors, donde obtuvo el torneo clausura 2010. En mayo de ese año fue presentado como DT del club atlético Boca Juniors. No obstante, luego de una campaña irregular y tras perder por 1 a 0 el Superclásico con River Plate, presentó la renuncia. En febrero de 2011 fue presentado por la Federación de Fútbol de Chile como el nuevo director técnico de la selección trasandina, sucediendo en el cargo a Marcelo Bielsa y comenzando a escribir así un nuevo capítulo en esta historia. Me ha ido bien y en la vida, me ha ido bien y mal, perdón, en la vida de la forma que soy, así que no pienso cambiarla.